Bienvenidos al microtaller Píldoras de formación para emocionarte y motivar al alumnado. Este microtaller, tal como habéis recibido información y tal como estaba publicitado, es un microtaller para aprender a crear contenidos virtuales motivadores para el alumnado con una serie de aplicaciones, de programas, que son el Active Presenter, el Generally y el Metaverse. Y para realizar estas acciones, estas actividades, estas propuestas educativas, tenemos a tres personas que serán los ponentes de cada una de estas píldoras, de estas propuestas iniciales, para que esperamos que sean de vuestro interés. Y os presento, seguidamente, al señor Jordi Barrero, que es técnico del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la Universidad Rovira y Virgili, a la señora Mónica Sanromá, que pertenece al Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira y Virgili, también es profesora de Educación Secundaria, y a la señora Tania Molero, que es técnica del Servicio de Recursos Educativos de la Universidad Rovira y Virgili, también. Lo más importante es lo que nos van a empezar a decir estas tres personas que os acabo de presentar, y es por esta razón que, si en sí más dilación, doy paso para que Jordi inicie las acciones. Adelante, Jordi. Vale, gracias, Josep. Vale, pues bueno, nada, primero agradecer, agradecer la invitación de participar en este webinar, la verdad que me hace mucha ilusión, y bueno, creo que es una iniciativa interesante y seguro que va a ser enriquecedora para todas y todos, ¿vale? Empezaremos hablando, pues como decía Josep, empezaremos hablando de vídeos, ¿vale? De Active Presenter, una de las herramientas que tenemos preparadas. Bueno, ya sabemos que el vídeo no es un formato que cada vez está ganando más relevancia, más importancia a la hora de crear contenido, a la hora de crear recursos de aprendizaje y recursos docentes y en todo tipo de modalidades, ¿vale? Entonces, y sobre todo en este último año, pues todavía más, con más razón, ¿no? Nos hemos encontrado de que el vídeo cada vez ha ido ganando más relevancia y más importancia. Por eso creemos que es importante, ¿no? Conocer diferentes herramientas o herramientas que nos faciliten la vida a la hora de trabajar con vídeo, de editar vídeo o de crear nuestro propio contenido en formato de vídeo, ¿no? Por eso lo que voy a hacer ahora es compartir en la pantalla. Y así de momento ya iréis viendo, tenéis aquí delante la página web de Active Presenter, que es la herramienta que hablaremos ahora. Pero bueno, más que hablar de la herramienta en sí, ¿no? Entender también de que es un tipo de herramienta que hay muchas y que para mí entiendo que es como un poco la navaja suiza, ¿no? La navaja esa multiusos relacionada con vídeos. Claro, porque veremos que nos ofrece muchas posibilidades, nos ofrece la posibilidad de crear muchos tipos de vídeos, de formatos de vídeo y además tiene diferentes herramientas, diferentes funcionalidades que en el momento apropiado siempre nos va bien tenerla y poder disponer. Y veremos que nos sirven para, tanto, para crear pequeños vídeos y sencillos a vídeos mucho más complejos, ¿vale? Por eso digo que es como una navaja de estas multiusos con un montón de herramientas que siempre nos pueden ir bien. En este caso el Active Presenter tiene muchas funciones, pero la que veremos hoy, la que nos centraremos hoy es en la de captura de pantalla, ¿vale? Entendemos con la captura de pantalla que estamos haciendo un vídeo con todo aquello que estamos haciendo en nuestro ordenador, ¿vale? En este caso se nos abren muchas posibilidades también, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la opción igual que ahora, yo estoy viendo aquí el navegador y puedo estar grabando todo lo que yo haga, ¿no? Por dónde me muevo, dónde clico, puedo estar explicando lo que estoy viendo, los contenidos, etc. Pero también puedo estar utilizando, por ejemplo, un programa específico en el que me interese mostrar un procedimiento paso a paso, ¿no? Lo que ya conocemos más como un vídeo tutorial, pues mostrar dentro de esa aplicación pues cómo hacer alguna cosa en concreto. Pero aparte de esto también tenemos la posibilidad de abrir nuestra cámara, de grabar nuestra cámara, de grabar nuestro micrófono y esto pues todavía nos abre más posibilidades, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizarlos también para crear vídeos de presentaciones, presentaciones de, puede ser de asignaturas, de actividades o resolución de dudas, ¿no? Y como tenemos nuestra cámara, pues detrás podemos poner lo que queramos. Podemos poner una presentación con PowerPoint o podemos poner un PDF o presentación, pues hecha con el programa que más nos guste, ¿no? Con Canva, con Genially, con el que sea. De esta manera, como vemos, pues tenemos muchísimas posibilidades y con la misma herramienta podemos crear muchos vídeos de formatos distintos. Como digo, hay muchas herramientas de este tipo, ¿vale? Nosotros hemos escogido el Actis Presenter por varias razones, entre ellas que nos permite no solo hacer esta captura que estábamos hablando, sino que después en cuanto paramos nuestra grabación se nos abre un entorno de edición que veremos que está muy bien, que nos funciona muy bien y que nos permite seguir trabajando con ese vídeo, ¿vale? Que es importante. Después podemos, a partir de aquí, podemos poner texto, podemos poner diferentes formas, podemos poner otro vídeo, audio, ¿no? Tenemos imágenes, iconos, lo que queramos, ¿no? Podemos seguir componiendo ese vídeo y trabajar con él y ya veremos que de forma muy sencilla. Muy sencilla y muy barata también porque tiene, igual que muchas de estas herramientas, tiene una parte que es gratuita. Veremos que todo lo que vamos a ver hoy está dentro de la aplicación esta, la parte gratuita. Que muchas de estas aplicaciones lo tienen, ¿no? Tienen funcionalidades gratuitas y después cuando quieres algo más elaborado ya sé que te dicen, mira, pasa por caja y tienes que comprarte la licencia para poder usar estas funcionalidades. En este caso el Actis Presenter tiene más ventajas también en este sentido. Por ejemplo, muchas de estas herramientas lo que hacen es ponerte una marca de agua, ¿no? Te ponen el logo, te ponen el nombre de la compañía, que está visible todo el rato durante tu vídeo. En este caso, Actis Presenter no te pone esta marca de agua, ¿vale? Y es importante, ¿eh? Porque realmente cuesta muchísimo encontrar herramientas con la parte esta gratuita y que no te pongan su marca de agua. Después, otras limitaciones que nos encontramos es que a veces nos precortan el tiempo de nuestro vídeo, que puede tener a lo mejor un máximo de un minuto, un minuto y medio, dos minutos, ¿no? En este caso, Actis Presenter tampoco nos limita en este aspecto, ¿vale? O sea, ya iremos viendo que además las funcionalidades que tiene dentro de la parte de edición están muy, muy bien y que cuesta encontrar programas que la parte gratuita ofrezcan todas estas opciones. Vale, entonces, como el tiempo que tenemos es muy limitado, creo que lo mejor es simplemente hacer una grabación, hacer una captura de pantalla y después movernos un poco por la parte de edición. Y así os hacéis una idea, ya no tanto la idea de saber cómo se utiliza cada una de las funciones, porque es imposible en el tiempo que tenemos, pero sí hacerse un poquito la idea de qué opciones me ofrece este programa y qué puedo hacer yo después con él, ¿no? Bueno, decir que sí que se tiene que descargar, ¿vale? Es un programa que no funciona en navegador, sino que se tiene que descargar y se tiene que instalar, ¿de acuerdo? Está disponible para Windows y para Mac OS, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos los dos sistemas operativos aquí disponibles para descargar e instalar. Y una vez instalado, pues simplemente ejecutamos el programa y se nos abre aquí. Esta es la primera pantalla que tenemos. Vemos que tenemos muchas opciones, ¿eh? Muchas funciones que la que nos interesa ahora a nosotros es esta de aquí de grabar vídeo, para poder hacer esta captura de pantalla que os comentaba. Cuando yo abro, se me abre este entorno de aquí y tengo ahora esta ventana, aparte, que tengo las diferentes configuraciones que puedo hacer para mi vídeo, que ahora veremos. La idea es que estas líneas azules que vemos aquí me marcan el límite de lo que quedará dentro del vídeo. Es decir, toda esta área que tenemos aquí, todo lo que esté dentro de este recuadro azul, es lo que va a formar parte de mi vídeo. Y esto lo puedo modificar. Esto puedo decir que sea la pantalla completa, es decir, que me coja toda mi pantalla, o yo desde aquí puedo coger la parte que a mí me interese. Decir, mira, quiero un vídeo pequeñito, que solo sea esta parte, en vertical, lo que quiera, ¿vale? Puedo hacer el vídeo de la medida que yo quiera. Eso sí, recomendación. Yo sí que os recomiendo utilizar siempre, cuando abrimos aquí, ya te pones estos predeterminados, ¿vale? Esto lo que te ofrece son ya la relación de aspectos, es decir, el ancho y el alto del vídeo, que son los estándares que se utilizan para todo, ¿vale? Utilizando estos estándares, os aseguráis que el vídeo podrá ser visible y que tiene, pues eso, sobre todo el tamaño adecuado para todo tipo de dispositivos. En este caso tenemos, las opciones recomendadas pueden ser esta de 720p, que ya es alta definición, o esta que es el 1080p, que es el Full HD, ¿vale? Yo, para hacer la prueba ahora, voy a hacer con esta de aquí, 720p, y así vais a ver también el recuadro todo el rato que presente y veréis qué es lo que yo estoy grabando. Vale, las otras opciones. La mayoría de herramientas de estas funcionan igual, ¿eh? Tenemos las mismas configuraciones. Podemos poner también nuestra cámara, como decía antes. Yo ahora no la voy a poner, la estoy utilizando en el Teams, no la voy a utilizar aquí. Y lo mismo con el audio. Puedo seleccionar mi micrófono para que, mientras estoy haciendo la grabación, pueda estar explicando y grabando mi voz, o puedo grabar también el sonido del sistema. Esto lo que nos da, lo que nos ofrece, es que, imaginemos, por ejemplo, que estamos navegando por Internet, estamos en el YouTube y damos a play a uno de los vídeos. Si queremos que el audio del vídeo de YouTube quede también capturado en este vídeo, tendremos que marcar esta opción de aquí, ¿vale? Que también coja el audio del sistema operativo. Vale, pues yo esto ya lo tengo colocado, ya tengo configurado, y simplemente le voy a dar aquí al rec, ¿vale? Esto iniciará la grabación, me hace una cuenta atrás, 3, 2, 1. Ahora ya está grabando. Y ahora está grabando todo lo que tengo dentro de este recuadro y además también me está grabando, en este caso, mi ratón, ¿vale? El movimiento del ratón. Ahora se verá, después lo veremos en el vídeo, cómo yo estoy bajando. Me he parado un momentito para después poner algún mensaje, algún texto por aquí, ¿vale? Pero, insisto, todo lo que está aquí dentro se está grabando. Sigo bajando, le doy esta opción de aquí, ¿vale? Y todo eso se está grabando. Vale, una vez ya tengo grabado lo que quiero, fijaros, bueno, no sé si lo veréis porque está muy pequeño, pero aquí arriba tengo el icono del Active Presenter. Yo creo que estoy trabajando en Mac, pero en Windows lo tendríais en la barra de herramientas abajo, ¿vale? Es un iconito del Active Presenter. Cuando le doy, me abre esta ventana y desde aquí lo que puedo hacer es pausar la grabación, ¿vale? Fijaros que ahora me la ha parado aquí en el segundo 53 y ahora aquí lo que puedo hacer es mover, si quiero, este espacio de aquí. Lo puedo decir por mí. Ya no quiero la parte central, quiero grabar esta parte de aquí, ¿vale? Pues ahora lo que doy es otra vez al Play para que continúe, ¿eh? Fijaros que continúa a partir del segundo en el que estaba, es decir, ahora está continuando el vídeo de antes. Cuando ya lo tengo terminado, digo, bueno, ya está, yo he grabado todo lo que quería, pues simplemente le doy al Stop. Y ahora es cuando viene un poquito la magia, ¿vale? Ahora es cuando me abre esto, este entorno, que es el entorno, bueno, que recuerda mucho a los programas de edición de vídeo, ¿vale? Fijaros que la parte más importante es esta de aquí abajo, que es la timeline, la línea de tiempo, que cuando trabajamos en vídeo, en edición de vídeo, es donde más horas invertimos, porque aquí vamos haciendo todo nuestro montaje, ¿vale? Fijaros que tengo una capa aquí, un canal aquí que pone vídeo, y que este es justamente el vídeo que yo he estado grabando, ¿vale? Si yo pongo la línea de tiempo al principio y le doy al Play, lo que veremos aquí es el vídeo que he grabado. Fijaros que se ve lo que tenía dentro del recuadro, se ve el ratón como estaba moviendo, ahora se verá cómo me desplazo hacia abajo, ¿vale? O sea que me pone aquí en secuencia todo lo que he ido haciendo. Vale, lo paro aquí, ¿vale? Yo me puedo mover por aquí con la barra de tiempo y veo todo lo que he estado haciendo. Pero ahora empieza lo divertido, ¿no? Ahora aquí puedo yo ir añadiendo cosas a mi vídeo, ¿vale? Lo puedo editar, lo puedo cortar, puedo añadir cosas. Por ejemplo, me voy aquí a la pestaña esta de Insert y aquí lo que puedo hacer, por ejemplo, es poner una forma. Yo voy a escoger esta de aquí, la pongo aquí, ¿vale? Y esta forma yo la puedo colocar donde quiera. Lo puedo hacer más pequeño, más grande, la puedo escalar, puedo mover donde quiero esta flechita, por aquí, por allá, la pongo aquí, ¿vale? O sea que es todo editable, ¿eh? Incluso, fijaros aquí, yo puedo cambiar el color, la opacidad, o sea, todo es, absolutamente todo es editable. Incluso yo puedo poner aquí un texto, pues, descargar, descargar para Windows, por ejemplo, ¿vale? Y esto de aquí también es editable. Yo puedo seleccionar y vemos que puedo cambiar el tipo de texto, el tamaño que tiene, el color, etcétera, ¿vale? Puedo hacer todo lo que yo quiera. O sea que es todo, todo muy editable. Y fijaros lo que ha pasado en mi línea de tiempo. Aquí, que tenía antes la pista esta de vídeo, por arriba se me ha puesto una con el nombre de Shape, ¿vale? De la forma que yo he creado aquí. Y fijaros que aquí, en este punto, donde tenía mi línea de tiempo, lo que me ha hecho es ponerme este bloque. Y este bloque me indica que durante este espacio de aquí se va a ver mi forma, ¿vale? Si yo vengo de aquí, aquí todavía no tengo mi forma y cuando llega al bloque es entonces cuando aparece y durante todo este tiempo está presente. Y cuando llega aquí se me va, ¿vale? Le voy a dar el play para que lo veáis. La línea de tiempo, cuando llega aquí, me aparece y aquí desaparece. Le digo, vale, está bien, pero no me da tiempo a leerlo. Quiero que sea más largo, que dure más. Pues simplemente me pongo aquí y alargo lo que quiera. Fijaos que me pone, ahora son 3 segundos, pues lo dejaré, pues eso, 4, por ejemplo. Y vuelvo a mirar a ver si realmente está bien. Le doy al play, me reproduce. Durante 4 segundos lo estoy viendo y aquí desaparece. Vale, perfecto. ¿Vale? Pues ya está. Una vez sabemos trabajar de esta manera en la línea de tiempo y con este tipo de objetos, cualquiera de estos que tenemos aquí es exactamente igual. ¿Vale? Por ejemplo, podemos poner un texto. Podemos poner el Spotlight este, lo que te hace es destacarte una parte. Tú creas la forma esta de aquí y dices, pues mira, quiero destacar esta parte de aquí. Fijaros que lo que me hace es oscurecer un poquito el fondo, que lo puedo poner más opaco si quiero. Incluso puedo cambiar el color, poner el color que yo quiera. Bueno, pero es que no queda... Pongo el otro que no queda muy bien. ¿Vale? Pongo este, que lo puedo poner, eso, la opacidad que yo quiera. Y fijaros lo que me ha pasado aquí en mi línea de tiempo. Se me ha creado una tercera capa que pone Spotlight por encima de las otras. O sea que ahora, en este momento aquí, se están viendo las tres capas, los tres objetos que yo tengo aquí. ¿Vale? Si yo ahora le doy aquí, tiro un poquito para atrás, le doy al Play y veremos que primero me aparece el texto, después me hace esto, se me va y después se me va el texto. ¿Vale? Y digo, vale, sí, pero... No, mira, quiero que esto, mejor ponerlo justo cuando desaparece la forma con el texto. Entonces nos quedaría así. Cuando llegue aquí, me aparece el Spotlight. Y funciona exactamente igual. Lo puedo desplazar, lo puedo alargar por detrás, por delante, lo que quiera. ¿Vale? Puedo poner el tiempo que yo quiera. Ya funciona todo igual. Es un bloque que en este caso tiene esta función de aquí que es destacar esto. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, puedo crear más cosas. Puedo poner, por ejemplo, bueno, tenemos iconos, tenemos gestos que son, pues, flechitas que se mueven o cuando hacemos el clic o doble clic. Podemos poner imágenes. ¿Vale? Podemos, tengo aquí preparado, por ejemplo, pues, este icono. Lo pongo aquí. O el icono también lo puedo redimensionar, colocar. El icono sí que me lo pone hasta el final. ¿Vale? Digo, no, yo todo no lo quiero aquí. Yo quiero que solo esté visible durante unos segundos. Pues, bueno, me lo llevo y que esté visible solo este espacio de tiempo. ¿Vale? Y a partir de aquí, ya veis que funciona exactamente igual. A partir de aquí aparecerá el icono y después se desaparece. Tenemos interesante también audio y vídeo. ¿Vale? Yo puedo, ahora, por ejemplo, aquí, vídeo, coger un vídeo que ya tengo yo descargado en mi disco duro. Le pongo, por ejemplo, este MP4, lo pongo aquí. Fijaos que me lo ha dejado aquí. ¿Vale? Y este vídeo es lo mismo. Puedo desplazarlo. Puedo hacerlo más corto. Puedo, incluso, bueno, redimensionarlo, para que se vean los dos. Que se vea este y lo que tengo por debajo. Puedo cortarlo. O sea, aquí, justo donde tengo la línea de tiempo, le doy a este botón de aquí y esto me lo corta. ¿Vale? ¿Y esto qué puedo hacer? Pues lo puedo separar ahora. Ahora aquí, por ejemplo, tengo solo el vídeo de abajo y aquí volverá a aparecer otra vez este vídeo. ¿Vale? Puedo recortarlo. Puedo eliminarlo. Bueno, ya veis que tiene, que es muy fácil, que una vez controlas uno de estos bloques puedes hacer cualquier cosa ya con el resto. Pero lo interesante del audio y del vídeo, que el vídeo igual, Puedo subir un vídeo, una música, por ejemplo, la puedo subir. Pero lo interesante es que, además, puedo ahora poner mi cámara o puedo grabar un audio. ¿Vale? Esto me va muy bien porque yo puedo hacer mi captura sin estar haciendo la narración o sin que se me vea mi cámara, ¿no? Y después, una vez ya terminado la captura, llego aquí y edito lo que quiero. Corto por aquí, corto lo que no me interesa, pongo, pues, texto, iconos, lo que me interesa y cuando lo tengo ya todo montado es cuando puedo decir, mira, ahora voy a hacer yo la narración con mi vídeo, ¿no? Y activo mi vídeo y se me creará aquí una capa más. De hecho, vamos a hacerlo con el audio, ¿vale? Con el audio me pasa lo mismo. Ya tengo mi montaje hecho y digo, pues ahora quiero hacer la narración, la voz en off encima del montaje que tengo. Pues le doy aquí y ahora lo que me hace es me va mostrando el vídeo y mientras tanto me está grabando mi voz. ¿Vale? Cuando yo le doy a stop, fijaros que me ha creado aquí una capa recording y aquí ya se ve la forma de onda que tiene el audio y he grabado mi audio y eso me va muy bien para hacer la voz en off. Eso, ¿no? Voy viendo el vídeo y mientras tanto voy explicando y aún así después puedo editarlo, puedo moverlo, puedo cortarlo igual que he hecho antes con el vídeo, ¿vale? Puedo ir aquí, cortarlo y moverlo, desplazarlo, dejar un espacio aquí en blanco de audio, lo que quiera. ¿Vale? O sea que esta opción también funciona muy, muy bien. Puedo incluso hacer otra captura de pantalla, decir, pues mira, quiero, me he dejado un trozo, pues pongo otra vez la captura y directamente me la va a incorporar en mi proyecto. O sea que está muy bien. Bueno, ya ves, hay un montón. Ya la última que os muestro de estas opciones de aquí, ¿vale? Que creo que también vale mucho la pena es esta del zoom al pan este de aquí. Esto lo que me va a hacer es, a ver si aquí estoy, si aquí estoy un rato quieto, ¿vale? Yo le doy aquí, fijaros que me crea otra capa aquí encima con esto de aquí, ¿vale? Y lo que me dice es, lo que va a hacer es hacerme un zoom a la parte, perdón, a la parte esta de aquí que me marca este recuadro, ¿vale? Digo, pues mira, quiero que me marques justo esta parte central de aquí y fijaros lo que me va a hacer. Tiro un poquito para atrás, cuando llegue aquí me hará este zoom, me hace el zoom, ¿vale? Me acerca el zoom y me lo mantiene, me mantiene el zoom hasta que yo le diga, digo, mira, pues hasta aquí. Aquí lo que quiero es hacer un zoom out, ¿vale? Vuelvo a marcar esto de aquí y le digo, no quiero este espacio, quiero ahora todo otra vez, ¿vale? Quiero otra vez toda vez mi vídeo entero que se vea. Y fijaros lo que pasa, aquí me va a hacer el zoom in y aquí me va a hacer el zoom out, ¿vale? Aquí se me acercará y aquí se me alejará. Entonces, al play, se me acerca, se mantiene aquí y después aquí se me aleja y me muestra otra vez todo el vídeo, ¿vale? Pues ya os digo, todo esto son opciones gratuitas que tiene el programa, o sea que os puede servir tanto para hacer la captura como para cargar un vídeo aquí y recortarlo o para hacer un montaje como veis que es súper, súper sencillo y todo esto son opciones que son gratuitas, ¿vale? Importante, cuando ya tengáis toda la edición hecha os vais a la opción esta de exportar, vídeo y ya veis que aquí nos crea un vídeo .mp4 que es súper estándar con el tamaño que le habíamos dicho y sin marca de agua, sin límite de tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que tenemos el vídeo ya hecho, perfecto, tal como nosotros queremos y en un formato que se puede reproducir en cualquier sitio. Perfecto, bueno, pues esto es todo lo que yo quería contar, os creo que estoy en tiempo, así que no sé si hay alguna duda o después resolvemos dudas, no sé. Muy bien, muchísimas gracias, Jordi. en poco tiempo cuántas cosas has comentado y qué fácil lo has hecho, nos han entrado ganas a todos de ponernos a trabajar con Active y Presenter y ver precisamente qué tipos de aplicaciones, las propuestas, seguro que todos nosotros nos hemos ido imaginando cómo aplicar estas acciones en videotutoriales, en acciones que podemos hacer con los alumnos o cómo podemos también incluso enseñar a los alumnos a que lo utilicen para que sean ellos los creadores de estas acciones y tal como nos has mostrado es una herramienta muy intuitiva y muy fácil de utilizar, entiendo. Muchísimas gracias, en todo caso dejamos las preguntas para el final si os parece bien. Antes de dar paso a Mónica que nos hablará de Genially, Tania os ha ido poniendo a lo largo a lo largo de la presentación si alguno de vosotros cuando ha recibido el correo no había leído o no se ha acordado de poder instalar la aplicación del Metaverse que es lo que ella tratará en la parte final del microtaller pues mirar aquí en el chat y veréis los enlaces para esta aplicación para poder dejarlo y después interactuar con ella en su presentación. Bien, acordaros por favor que tenéis que tener las cámaras y los micros cerrados y que podéis utilizar el chat para hacer preguntas las recogeremos al final de las intervenciones de los ponentes pues les pasaremos vuestras preguntas si lo consideráis. Tal como os comentaba Mónica San Román nos hablará ahora de Genially una aplicación que nos permite crear contenidos interactivos que se pueden utilizar para comunicar y para educar. Mónica, muchas gracias también a ti cuando quieras adelante. Gracias Josep si me permitís voy a compartir mi pantalla con la presentación que voy a utilizar y aprovecho para compartir con vosotros mediante el chat esta presentación para que podáis interaccionar con ella. Esta presentación está elaborada con Genially así también vais a poder hacer un pequeño testeo de cómo funciona. Bien, pues el objetivo de este mini taller sobre la herramienta Genially es que despertemos vuestro interés en utilizarla en vuestra labor como docente y he organizado un poco esta pequeña intervención en estos cuatro bloques respondiendo, intentando responder estas tres preguntas que es Genially cómo es, cómo es, por qué presentamos esta herramienta de todas las que hay porque hemos elegido esta y para acabar una presentación de materiales, breve presentación de materiales y experiencias educativas elaboradas con esta herramienta. Bien, pues ¿qué es Genially? Josep ya nos ha hecho una breve introducción y es que añado como dato curioso que Genially es una empresa muy joven creada en 2015 y española ubicada en Córdoba. Esta herramienta sirve para crear contenidos interactivos y especialmente tiene una línea muy interesante sobre cómo crear recursos educativos interactivos. Bien, esta imagen que veis aquí a la derecha que como veis, perdón, añado, aquí arriba en la esquina veis que hay esta señal de un clic, si le dais podéis ver los elementos interactivos de la presentación y justo este es uno de ellos porque tiene, representa muy bien la filosofía de la empresa de Genially de esta marca que pretende cambiar estos contenidos que son aburridos, monótonos o más analógicos para convertirlos en contenidos interactivos y que llamen la atención de los usuarios que los van a utilizar. ¿Cómo consiguen eso? Pues bien, la marca explica que su secreto está en esta fórmula del efecto wow. ¿En qué consiste esta fórmula? Pues en enriquecer los contenidos y cubrirlos o empaquetarlos en un diseño que sea atractivo para el usuario. El resultado son los contenidos que ellos nombran contenidos geniales haciendo este juego de palabras. Bien, estar pendiente de Genially y estar al día de todas sus novedades es realmente fácil porque como veis en los laterales de la presentación la presencia en redes es muy importante pero yo quería destacaros dos espacios web de la empresa que son el blog y la academia que sirven para estar al día de nuevos productos que ponen a disposición de los usuarios o noticias relacionadas con la creación de contenidos temas de interés y después la academia de Genially que es un espacio web donde podemos encontrar formación online y gratuita para cualquier nivel no solo expertos sino también para los usuarios que se inician en el uso de esta herramienta a vuestra disposición. Tenéis en estos dos puntos de información los enlaces para entrar en este espacio web. Bien, ¿cómo es Genially? Genially reúne unas características que son que es una herramienta interactiva que reúne elementos de animación para los contenidos y que además integra otras muchas herramientas y plataformas digitales dentro de esta misma con Genially. Estas tres características me añadiría añadiría a ellas o me atrevería a añadir que favorecen incluir elementos de juego en los recursos que podemos elaborar haciendo que el usuario explore y se sienta más protagonista cuando trabaja con estos recursos. Es decir, Genially hace un guiño importante a gamificar nuestros recursos. Bien, sin más demora vamos a entrar a la plataforma para hacer un pequeño tour y para que podáis ver cómo funciona. Voy a entrar desde mi sesión de Google. Veréis que es muy fácil, también hay otras formas de entrar, pero he entrado con la sesión de Google en mi cuenta gratuita para que así vosotros podéis ver cómo es si vosotros os decidís aprobarlo. Bien, la página inicial cuando entras es la página de mis creaciones que podéis ver en este menú de este lateral izquierdo y en esta podemos encontrar los recursos que estamos elaborando. Veréis que todas las opciones donde hay una o características donde hay una estrella es que están restringidos a la opción premio. ¿Vale? Entonces, volviendo a este menú lateral vamos a mirar qué pasa cuando damos a crear Geniali, cuando vamos a crear un recurso y es que aquí veis que hay opciones de elaborar diferentes recursos de muchos tipos, ¿vale? Como presentaciones, infografías, guías, material formativo de diferente tipo o incluso crear un recurso desde cero, ¿vale? En una plantilla completamente en blanco. Vamos a ver cómo serían las plantillas en la categoría de gamificación y como veis hay mucho contenido a vuestra disposición. Todas estas son plantillas para que los usuarios las puedan utilizar y veréis que estas que están marcadas como una estrella, como os he dicho, están restringidas a la opción premio, ¿vale? Es decir, sí las podemos utilizar pero no las podemos editar y adaptar a las necesidades que nosotros tenemos. Bien, dentro del bloque de gamificación hay tres tipos de materiales, encontramos diferentes plantillas sobre juegos como veis de temáticas muy diversas y después encontraríamos el grupo de materiales de cuestionarios interactivos o quiz donde también veis que hay variedad de centros de interés con diseños muy atractivos muy visuales para todos los gustos la verdad. Y el último bloque de plantillas que tenemos en la clasificación de gamificación son los Escape Room y me atrevería a decir que este tipo de plantilla es la joya de la corona de Geniali pero también os diré que su elaboración y su edición es de las más complejas porque es un recurso que enlaza muchos más contenidos que los demás y su edición es compleja. Así que si os animáis a probar os recomiendo que probéis con alguna plantilla más fácil y más sencilla como puede ser por ejemplo una que vamos a abrir a continuación para que podéis ver qué opciones de herramientas tenemos para editar las plantillas. Vamos a abrir el tablero de juego de la OCA le damos aquí causar esta plantilla se va a cargar bien ya estamos dentro ya podemos editar este recurso entendido bien volvemos al lateral izquierdo y aquí Geniali nos da las diferentes opciones de edición primero encontramos ediciones de texto de mucho tipo después encontramos el bloque de imagen donde podemos subir una imagen de nuestro equipo o desde una URL externa pero también todas las imágenes que la herramienta contiene propias y de bancos de imágenes externos después pasaríamos al bloque de recursos donde hay recursos de diferente tipo como pueden ser iconos formas gráficos ilustraciones de la marca escenarios interactivos mapas siluetas la verdad es que las opciones son muy grandes después pasaríamos al bloque de elementos interactivos donde también hay botones marcadores botones de texto iconos de redes sociales después entraríamos a otros elementos inteligentes de representación de datos de diferentes formatos con organizaciones visuales diferentes como diagramas también y por último una de las opciones que nos da es si todas estas que os he presentado no se ajustan a lo que necesitáis poder incluir recursos desde vuestro ordenador de audio de vídeo o incluso otros bien y ahora volviendo al tablero principal de la OCA veréis cómo podemos dar interacción a los elementos del tablero pues es muy fácil la verdad es muy intuitivo podemos darle a cualquier elemento como es el caso de esta estrella azul y haciéndole clic encima nos va a aparecer esta imagen del clic donde si le damos se nos abren las opciones para dar interactividad a este elemento por ejemplo que se abra una etiqueta una ventana o un enlace externo esta opción de ir a página está deshabilitada porque este recurso solo tiene una página si tuviera más de una página podríamos enlazarlas con las demás y dando clic a este otro icono vamos a poder editar la animación de este elemento cómo entra cómo sale cómo funciona durante su uso y los efectos que le podemos dar bien un poco más si miramos a la barra superior hay un icono donde podemos ver que este recurso se puede compartir con otros usuarios y se pueden editar a la vez por más de un usuario por lo tanto es colaborativo con el ojo podemos ver cómo cómo hacer una previsualización del recurso para probar y cuando damos a esta imagen del cohete y de listo es cuando publicamos nuestro recurso y decidimos cómo vamos a hacer que sea público ¿vale? y esta opción es una de las últimas funcionalidades que ha añadido Geniali que a mí me parece muy interesante que es hacer que nuestro contenido sea reutilizable para otros usuarios bien muy bien volveremos a la página principal de Geniali con nuestro usuario y os voy a enseñar otro apartado de la herramienta que para mí es también muy importante y muy útil veréis que es la pestaña de inspiración que es esta última donde aquí lo que encontramos es un banco de recursos interminables de diferentes recursos que publica la misma empresa el equipo Geniali como veis por ejemplo aquí este primero está creado por ellos aquí podemos ver quién es el autor pero también otros usuarios docentes o otras personas que han elaborado materiales y los han puesto a disposición de nosotros veis que hay un buscador donde poder filtrar qué es lo que necesitamos y además la opción de mostrar reutilizables que es justo lo que os explicaba ahora de poder elegir recursos que podemos reutilizar porque sus autores nos han dado esta opción como veis hay muchos materiales hay muchos y muchos interesantes y es la verdad una buena opción cuando podemos entrar aquí y buscar si ya existe algún material que nos puede servir antes de ponernos a construirlo desde cero bien vamos a volver a la presentación y vamos a seguir respondiendo las preguntas que me había marcado bien ¿por qué esta herramienta? ¿por qué decidimos presentaros Geniali? pues bien seguramente ya habréis visto que tiene muchas características útiles en el ámbito educativo y yo he listado aquí algunas que quería comentaros y es que es una herramienta que contiene otras plataformas y herramientas integradas es decir es un todo en uno y este hecho permite ahorrar tiempo cuando vamos a elaborar nuestros recursos y además podemos elaborar recursos que son complejos porque no es fácil crearlos porque contienen una parte de diseño muy importante y estos diseños son los que hacen parte que sean atractivos para nuestros alumnos además permite preparar recursos para casi todos los niveles educativos y me atrevería a decir también que su aplicación depende también de nuestra capacidad de imaginarnos cómo lo podemos utilizar y con quién también y también teniendo en cuenta la planificación didáctica que nosotros tenemos en nuestras materias o nuestras sesiones además también he comentado que su uso puede ser individual o colaborativo multidespositivo es decir podemos trabajar con él en una pantalla desde un portátil o un ordenador de sobremesa pero también con un dispositivo móvil como puede ser una tablet hemos visto que también hay una gran cantidad de recursos plantillas y recursos gráficos para editar nuestros contenidos es una herramienta muy versátil y para acabar también quería hacer hincapié en que sus particularidades y funcionalidades nos permiten personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes mediante estos recursos porque nos ofrece diferentes opciones para presentar el contenido para definir cómo queremos que los estudiantes interaccionen con él y además cómo podemos hacer que se motiven y entender ese motor de aprendizaje que es la curiosidad y el interés haciendo también como os comentaba guiño a la gamificación y para acabar con esta lista de potencial educativo de Geniali pienso que su uso en la labor docente puede favorecer el desarrollo de nuestra competencia digital docente pero si damos un paso más allá y esta herramienta la presentamos como una herramienta de aprendizaje para nuestros estudiantes puede también ayudarnos a trabajar y favorecer el desarrollo de la competencia digital de ellos bien añadir a este punto que como limitaciones de la herramienta porque no todo es genial y también hay aspectos a mejorar es que la opción gratuita de uso de esta herramienta pues tiene limitaciones como habéis visto que solo están de uso exclusivo en los planes premium bien y para acabar esta mini taller quería presentaros algunos materiales y experiencias que vosotros mismos podréis entrar dándole clic a estos iconos del ojo y os voy a mostrar simplemente algunos como por ejemplo este material pensado para primaria que sería pues para trabajar la célula como se presenta la información mediante diferentes capas de interacción esta sería una plantilla de imagen interactiva después otro recurso como sería este para trabajar este en concreto con alumnado de secundaria para trabajar las reglas de la acentuación en formato ruleta este sería una plantilla dentro de estaría ubicada dentro de juegos donde como ves pues se plantean las actividades mediante un juego y en este caso lo utilizamos en una proyección interactiva en el aula y la verdad es que fue un éxito otras por ejemplo que he puesto está muy interesante para trabajar justo el tema del día de la mujer esta es una plantilla que presentó Geniali que es un quiz donde se presentan pues diferentes científicas y su aportación a la sociedad para poder trabajar y conocerlas veis si damos la respuesta correcta pues nos explica quién es y nos da información una imagen un vídeo la verdad es que esto está muy bien y después aquí os he puesto también algunas de Among Mads que es un escape room muy interesante también con este personaje que seguramente ya lo conocéis y después pensando en educación superior la verdad es que las posibilidades también son muy grandes y también depende de nosotros como docentes que necesitamos y cómo podemos hacer interaccionar a nuestros estudiantes con nuestros recursos nosotros la verdad es que utilizamos no solo los docentes en nuestra labor sino que pedimos a nuestros estudiantes que utilicen esta herramienta a la hora de presentar contenidos o hacer determinados trabajos este ejemplo de feria virtual he encontrado muy interesante para hacer ahora en tiempos de COVID presentaciones que como veis pues simula una feria virtual donde hay diferentes estantes y cada uno de esos estantes puede llevarnos a un enlace de videoconferencia o de un formato que se decida y justo un ejemplo real de este tipo de recurso de Geniali lo utilizó la Universitat Rubra y Virgili para el día de la noche europea donde se presentaron en noviembre diferentes acciones y talleres relacionadas con este evento así que es un ejemplo real de cómo poder aplicar esta plantilla bien y ya para acabar muchas gracias por la oportunidad de poder presentaros esta herramienta y animaros a que la probéis y disfrutéis con ella y también vuestros estudiantes muchísimas gracias Mónica has hecho una reflexión sobre las aplicaciones y el potencial educativo de esta herramienta que la misma palabra la describe y probablemente todos los que hemos asistido a tu exposición pensamos que es una herramienta genial y podríamos hacer el mismo símil que has utilizado en parte de tu exposición del wow cuántas aplicaciones qué posibilidades tan enormes que tenemos aquí para hacer ha sido súper atractiva la presentación súper interesante y motivadora muchísimas gracias en todo caso te trasladaré después al final algunas preguntas que han aparecido al chat y ya tendremos la oportunidad en la parte final del microtaller y bien continuamos ahora en la parte final de este microtaller y será la señora Tania Molero la que nos presentará el metaverse que es un espacio virtual 3D totalmente inmersivo y donde los usuarios son representados por avatares digitales y Tania nos hará una explicación de cómo lo podemos utilizar dentro del ámbito educativo adelante gracias sí Tania bueno mientras mientras Tania acaba de perfilar sí ahora ya lo tiene en todo caso os recuerdo si alguno no se ha bajado la aplicación la tiene aquí en el chat en la parte superior y se la puede ir bajando mientras escuchamos los comentarios de Tania adelante gracias gracias Josep gracias a todos por asistir tenía un problema para activar el micro y por eso tardaba un poco bien entiendo que estáis viendo ya la presentación en pantalla ¿me confirmáis? por favor sí perfectamente perfecto muy bien pues como os avanzaba un poco Josep yo os voy a hablar de la plataforma Metaverse que bueno ahora os voy explicando un poquito en qué consiste es posible que no la conozcáis porque sí que ha tenido como más repercusión en Estados Unidos pero por aquí igual no es tan conocida como otras bien bueno en mi exposición vamos a responder a estas preguntas qué es Metaverse cómo funciona qué podemos hacer con esta aplicación y os voy a dar unos cuantos tips de por dónde empezar si os queréis lanzar a utilizar esta aplicación y esta plataforma y por último quiero que experimentéis en vuestras carnes una experiencia muy cortita tipo quiz con vuestros dispositivos móviles de acuerdo por eso era importante que os descargáis la aplicación porque si no no se puede utilizar muy bien pues qué es Metaverse pues Metaverse es una plataforma bastante joven también es del 2016 de San Diego California y lo que nos permite hacer esta plataforma es compartir interactuar y crear contenidos con realidad aumentada pero no solamente eso sino que además de realidad aumentada nos permite hacer pequeñas aplicaciones muy sencillitas porque a esta capa de realidad aumentada le podemos poner un fondo opaco para decirlo rápido y puede utilizarse sin necesidad de tener que ir buscando esa realidad aumentada por nuestro espacio entonces también creo que por esa razón puede ser una aplicación bastante útil luego también la plataforma nos permite hacer diferentes recorridos personalizables y en los que el participante puede ir seleccionando por donde quiere pasar depende de la configuración evidentemente que haya hecho la persona que lo ha diseñado pero a través de una serie de botones podría ir haciendo recorridos distintos por el contenido de estas experiencias con realidad aumentada luego también me gustaría hablaros de la diferencia que existe entre realidad aumentada y realidad virtual que muchas veces se confunde bien también para explicarlo muy rapidito que el tiempo es limitado podríamos hablar de realidad aumentada cuando de un elemento físico obtenemos algo en formato virtual por ejemplo cuando escaneamos un código QR el código QR puede estar en una valla publicitaria o en la pantalla de nuestro ordenador que es algo físico y en nuestro móvil nos aparece esa realidad aumentada con esa información extra que contiene ese código QR mientras que por otro lado tenemos la realidad virtual que sería este entorno inmersivo donde todo es virtual y para poneros un ejemplo también el juego de los Sims no sé si todos habéis jugado pero es un juego que se ha jugado por ordenador y que en ese mundo virtual es donde donde se interactúa donde se comparte donde se crea y todo se queda en ese mundo virtual sin pasar a lo físico podríamos decir esa es la diferencia y bueno y qué necesitamos para poder diseñar estas experiencias y poderlas disfrutar pues por un lado necesitamos un ordenador para poderlo configurar para poder hacer el diseño en la plataforma Metaverse y por otro lado necesitamos nuestro dispositivo móvil que bien puede ser un teléfono móvil o una aplicación con cámaras o sí para poderlo para poder disfrutar de estas experiencias muy bien para explicaros un poquito cómo funciona os he puesto un breve vídeo que no no es necesario que uy perdón no es necesario que escuchemos el audio que simplemente para que veáis cómo es la plataforma aunque luego entraremos a ver la página web y podría hacer un símil con las aplicaciones de diseño computacional como podría ser Scratch en el que con la combinación de diversos bloques activamos una serie de acciones y podremos que podemos crear una serie de juegos pues con con Metaverse funciona algo similar tenemos por un lado las escenas que son estas estos cuadraditos que podéis ver con un con un personaje en este caso el rey o el cofre y por otro lado tenemos unos bloques que lo que nos permiten es hacer una serie de actuaciones en segundo plano dijéramos que las escenas son la cara visible la cara que las personas que interaccionan con esa experiencia pueden ver mientras que los bloques son aquellas funcionalidades extras ocultas que que tiene la experiencia como veis la plataforma es como un lienzo en ella podemos ir incorporando todos nuestros elementos las escenas y los bloques y como veis también tiene muchas opciones de personalización luego también os lo enseñaré un poco más en detalle pero bueno en definitiva lo que nos permite es poder ir enlazando con cada uno de los botones de las diferentes escenas con las siguientes pantallas y es por eso que os decía que en función de los clics que haga la persona que participa puede ir a un contenido o a otro por lo que se pueden diseñar diferentes recorridos de aprendizaje o de la propia experiencia ¿de acuerdo? muy bien pues seguimos vamos a ver ahora qué podemos hacer yo creo que con lo que ya os había avanzado ya quizá os he os he suscitado algunas ideas pero bueno la verdad es que las opciones son ilimitadas llegan hasta donde llegue tu imaginación por lo tanto el límite lo acaba poniendo la persona que lo diseña pero para compartiros algunas experiencias que me parecen muy interesantes os he recogido algunas podemos hacer experiencias en lugares concretos con la función de geolocalización por ejemplo podríamos plantarnos en medio de la ciudad de Tarragona en la plaza de Lafón por ejemplo que es la plaza del ayuntamiento y podríamos activar ahí o en un radio de 30 metros una experiencia que nos hablara pues de sitios emblemáticos de esa plaza o aspectos de este tipo incluso podríamos hacer un tour por una ciudad también por un parque por un parque de atracciones y en diferentes puntos poder habilitar diferentes experiencias en las que poder interaccionar con esta realidad aumentada obteniendo información viendo vídeos explicativos sobre alguna cosa interesante etcétera luego también podemos hacer juegos de colección juegos de estos de rol en los que tengo que ir recogiendo piezas para ir ayudando a diferentes personajes y esto se puede hacer también con metaverse también podemos hacer quizzes podemos hacer interacción con personajes de una historia física yo por ejemplo que vengo del mundo de la educación infantil me parece un súper recurso que los niños puedan estar viendo un cuento físico y que en una de las páginas haya pues eso a lo mejor un código QR que pueden escanear y que les lleva a una experiencia metaverse donde poder interaccionar con sus personajes preferidos creo que eso puede ser muy motivador y luego también una que me parece muy interesante que es la cobertura de eventos que me pareció interesante porque lo une un poco con el mundo del marketing de la empresa y así y se escapa un poco del mundo educativo pero también creo que es muy interesante y es que por ejemplo tú podrías estar en un concierto de Beyoncé por ejemplo y escaneando el código QR que aparece al lado del escenario podrías estar interaccionando con toda la gente que está en ese concierto mediante post en unos muros de fotografías o contexto dejar tus sugerencias hacer encuestas bueno creo que también puede tener mucho potencial en este tipo de ferias grandes conciertos etc así que como veis las posibilidades son muy muy grandes vale ahora bien ya sabemos un poco cómo funciona sabemos qué es cómo funciona qué podríamos hacer y necesitáis decir bueno por dónde empiezo qué cosas puedo hacer o qué tips me podrías dar Tania para poder aterrizar y hacer mis primeras experiencias con metaverse pues bueno lo que yo os diría principalmente es que por lo primero de todo es que entréis en la web que ahora entraremos todos juntos y descubráis todo lo que os ofrece porque la verdad es que tienen un montón de contenido a pesar de que la plataforma está íntegramente en inglés que eso nos lo había dicho tiene un montón de contenido contenido súper claro con videotutoriales súper bien explicado que creo que se puede seguir muy muy fácil y que además pues la plataforma os ofrece también bastante inspiración en este sentido por lo que creo que lo primero sería esto empaparnos de un poco de toda esta inspiración para saber realmente qué es lo que queremos hacer en nuestra experiencia luego si estamos pensando en el mundo educativo pues sería interesante pensar qué objetivo tenemos qué queremos conseguir con esta experiencia luego también estructurar el contenido y para esto os recomiendo sobre todo que las primeras veces utilicéis un mapa conceptual porque si queremos hacer alguna experiencia un poco enrevesada con diferentes caminos y recorridos es posible que luego al entrarlo en la aplicación o en la plataforma nos enredemos un poco entre tanta línea y tanta flecha entonces si tenemos en soporte papel o en soporte digital bien esquemático todo el camino que queremos recorrer pues creo que os será más fácil luego también llegaría el momento de la configuración que como os digo tienen un montón de videotutoriales y siguiendo dos o tres podéis hacer experiencias la mar de chulas y por último que vosotros como diseñadores juguéis y os empapéis de probar y probar que todo funcione correctamente todos los caminos que habéis diseñado para mitigar lo máximo posible pues todos los problemas que puedan surgir en el momento de la puesta en escena podríamos decir pues bien si os parece vamos a ir a ver la web que la tengo por aquí abierta y os voy a enseñar un poquito donde podéis encontrar información interesante en primer lugar cuando entramos a la plataforma ya nos dice que es la mejor plataforma de realidad aumentada eso supongo que es a juicio de cada uno pero creo que está muy bien y en un simple vistazo podemos ver experiencias educativas experiencias relacionadas con el marketing y por último aquí tenemos un pequeño conjunto de diferentes experiencias como las que os he comentado antes pues por ejemplo diseño de juegos cobertura de eventos fotos o actividades geolocalizadas la verdad es que me parece bastante interesante era muy chula y bueno entonces con esta primera vista ya pues nos podemos hacer una idea de todo lo que nos ofrece sin entrar en materia sin entrar técnicamente en cómo se tiene que configurar luego para saber cómo se configura todo esto tenemos arriba del todo los apartados de tutoriales y el de leer el de tutoriales directamente nos lleva a su canal de youtube donde tienen todos los vídeos recogidos todos los vídeos tutoriales vídeos promocionales etcétera etcétera y en el de leer tenemos todas las guías de uso antes de entrar también comentaros el tema del blog que es donde recogen pues sus noticias de actualidad deciros respecto a esto que la plataforma perdón la plataforma dejó de tener servicio técnico a partir de noviembre de este año pasado un segundo se ha emocionado también el perro de Tania quería intervenir si si no te preocupes vale ya está adelante gracias bueno lo que os comentaba que tenéis que tener en cuenta que los creadores de Metaverse dijeron que dejarían de dar soporte técnico a la plataforma desde noviembre del año pasado pero eso no quita que sigan compartiendo actualizaciones y cosas que 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 son que son novedosas sobre todo hay una aplicación nueva que se ha fusionado con Metaverse que se llama Koji que también es muy interesante que lo que nos permite hacer es incorporar juegos ya creados en nuestras experiencias Metaverse con algunas cosas de personalización por lo que también me parece bastante interesante bien dicho esto vamos a ver el apartado de Learn que es donde encontramos las guías de donde hacer los clics y todas esas cosas que me parece también muy intuitiva muy fácil de seguir y que la verdad que nos da también mucha información útil ya nada más entrar y creo que esto va a ser de mucha utilidad solo con consultar estos seis vídeos que aparecen aquí ya es o sea es lo más básico que podéis ver para poder empezar a crear vuestras experiencias con Metaverse yo de hecho pues eso la primera vez que hice una experiencia solo consulté estos vídeos y a partir de ahí empecé a crear y luego una vez estaba dentro de la plataforma creando el contenido creando la experiencia también vi que tienes allí directamente el enlace a los diferentes vídeo tutoriales por lo que también creo que está súper bien voy a enseñaros ahora cómo accedemos a la plataforma y un poquito de qué podemos ver ahí en el momento en el que iniciamos sesión y que se puede iniciar sesión con vuestro correo podéis hacer una cuenta con vuestro correo electrónico o entrando desde Facebook lo primero que encontraremos serán nuestras experiencias en el caso de que tengamos luego tenemos el apartado de colecciones que son agrupaciones de estas experiencias estas son de son de pago creo que es una de las pocas cosas que tiene de pago esta plataforma por lo que bueno tampoco no hace falta que os preocupéis luego tenemos el apartado de mis muros que esto es una de las funcionalidades que nos aporta Metaverse como os comentaba antes en estos ejemplos de cobertura de eventos tenemos la opción de poder hacer que las personas puedan postear puedan añadir comentarios puedan añadir imágenes de sus experiencias y estas se quedan guardadas en nuestra en nuestra plataforma para próximas consultas luego también tenemos el apartado de MyPulse que son las encuestas que también es otro de los bloques que se pueden añadir en Metaverse y que todas las respuestas quedarían registradas y guardadas aquí para siguientes consultas luego otra cosa que me parece muy interesante es que desde aquí en el momento que iniciamos sesión también tenemos acceso de nuevo a todos los apartados que os he enseñado antes el blog los tutoriales el forum no está disponible y evidentemente podemos hacer aspectos de configuración de nuestra cuenta y la cosa importante y que nos puede ayudar a diseñar nuestras experiencias es este botón para buscar inspiración deciros que no tiene un motor de búsqueda como muy filtrado entonces tenéis que buscar por el título de la experiencia por lo que es muy difícil decir bueno quiero hacer un juego tipo quiz voy a buscar quiz vale si buscas quiz es posible que te salga algo si alguien ha incorporado quiz en el título de su experiencia solamente para que lo tengáis en cuenta hay muchos que sí que incorporan el tipo de actividad que hacen en el título pero muchos otros no por lo que quizá os es más fácil buscar por temática por ejemplo granja entonces hacemos un search rápido y también una cosa muy semejante a lo que comentaba Mónica con Geniali es que las experiencias se pueden compartir y se pueden dejar como plantilla para que tú las puedas después editar entonces tú lo que puedes hacer es seleccionar la que más te guste y ver si tiene opciones de clonar en este caso pues sí que podríamos clonar esta experiencia en el momento en el que la clonamos se nos guarda en nuestro banco de experiencias y aquí la podríamos editar ¿de acuerdo? muy bien muy rápido solamente voy a entrar en una de ellas solo para que veáis un poco cómo es la plataforma de edición esta misma que es la que nos acabamos de clonar deciros también de la plataforma que a veces puede ser que vaya un poco lenta ¿vale? porque tiene muchas cosas interactivas y tal y dependiendo de la conexión pues es posible que vaya lenta no os saturéis que responde pero responde a veces un poco lento bueno y como veis pues aquí tendríamos las diferentes escenas podemos cronometrar el tiempo que estamos en una escena y en la otra podemos cambiar el color de los botones podemos cambiar la forma todos los los elementos que aparecen en las escenas son completamente personalizables podemos incorporar elementos 3D 2D incluso imágenes de nuestro ordenador así que creo que las posibilidades pues como os decía son bastante amplias ¿vale? eso en cuanto a la plataforma muy bien y ahora sin más dilación me gustaría que probarais la experiencia para no irnos más de tiempo solo tenéis que escanear el código QR que aparece en pantalla como tenéis la aplicación descargada os dirá que lo va a abrir en Metaverse es posible que la primera vez que lo uséis os pida permisos para poder utilizar la cámara porque como es realidad aumentada pues el fondo de la experiencia siempre será la habitación en la que os encontréis y antes de que empecéis también comentaros que cada vez que interaccionamos con uno de los botones tenemos que desenfocar al personaje y volverlo a enfocar no sé por qué sucede esto realmente pero bueno es simplemente para ayudarle a cargar y poder pasar de escena sin problema en el momento en el que me aparece encuentro el personaje por mi sala y empiezo a interaccionar con él tengo que ir desenfocando cada vez que le doy a uno de los botones también os recomiendo que activéis el sonido de vuestros dispositivos porque tiene sonido incorporado y así pues podréis disfrutar de la experiencia con todos los sentidos al final de la experiencia también encontraréis opciones para poder dejar un comentario o haceros un selfie y os animo a todos a que participéis porque al final podremos ver un poco quién ha llegado al final quién ha conseguido el premio y ver toda la gente que ha participado en la sesión de hoy muchas gracias os dejo aquí el muro ya de las pruebas que hicimos el otro día y si se va animando la gente pues irán apareciendo por aquí Tania muchísimas gracias tenemos que esperar a que todos acabemos la acción o no no como queráis muy bien perfecto pues también una charla super motivadora emocionante atractiva entiendo que la potencialidad también educativa que tiene Metaverse la has plasmado perfectísimamente solo para las personas que no conocen el idioma de tu perro que yo sí que lo conozco me estaba diciendo a mí no te olvides no te olvides de decir que esta explicación y esta presentación también ha sido wow y así ha sido también igual que hemos dicho antes con Mónica y evidentemente con con Jordi si no te importa dejas de compartir la pantalla y os pediría a Mónica y a Jordi también que activen su su cámara y en todo caso solo comentaros que evidentemente ha sido poquito tiempo pero que en el poco tiempo que hemos tenido para este microtaller bajo mi punto de vista se han cumplido las expectativas de una manera excepcional entiendo que habéis abierto una puerta un poquito para que ahora las personas que hemos asistido a este microtaller la podemos abrir del todo y introducirnos dentro de las tres propuestas que nos habéis hecho que son herramientas muy intuitivas y muy interactivas y que el proceso de autoaprendizaje seguro que es fácil tal como habíais propuesto y es lo que vamos a intentar conseguir las personas que hemos accedido aquí algunas de las preguntas que se han hecho en el chat y han sido respondidas en todo caso lo que había preguntado la vida referente a Active Presenter Jordi ya lo ha contestado en el chat y también se han ido respondiendo algunas aportaciones que ha habido Mónica te traspaso una pregunta que la Vive comentaba que decía que la aplicación de Genial era semejante a Prezi en todo caso si quieres hacer tu aportación y responderle Sí gracias Josep y gracias la Vive por tu pregunta yo diría que Genial y Prezi tienen de similar un poco cómo funciona la plataforma cómo se interactúa con ella pero el recurso que creamos con ella creo que Prezi está más encarado o más pensado para presentaciones aunque de diferente tipología y Genial pienso que tiene una visión mucho más amplia a la hora de crear recursos de diferentes tipos no solo presentaciones sino otro tipo de recursos como ya habéis visto que hay muchos tipos de plantillas de gamificación guías material formativo imágenes interactivas infografías de diferentes tipos creo que la diferencia va un poco en esa línea Muy bien muchas gracias Mónica tenemos unos minutitos también para que si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta o bien utilizando el chat o bien activando su micro tanto para Tania Jordi o Mónica pues estáis en disponibilidad para hacerlo ahora en este momento adelante veo que la gente se va animando con lo de la experiencia os he pasado en la temporada para que podáis ver toda la gente que ha ido participando Muy bien bueno en todo caso si alguno de vosotros no se le ocurre ahora ninguna pregunta o no tiene ninguna duda porque entiendo porque entiendo que las explicaciones han sido pertinentes y muy clarificadoras pues puede hacerlo en cualquier momento siempre en el contacto que habíais tenido a la hora de escribiros y nos podéis enviar un correo tal como os ha comentado Vanessa en el chat había preguntaba María Porta si se iba a grabar y donde se podía encontrar la grabación y ya os especifica aquí el web del Observa Observa Condit que es el proyecto que el grupo de investigación ARJET tiene y en el cual estamos haciendo en el marco en el que estamos haciendo los webminarios y este microtaller también por lo tanto ha sido respondida la pregunta bueno pues en todo caso solo agradecer muy intensamente y a Mónica Jordi a Tania la amabilidad que han tenido en aceptar la propuesta que desde el grupo y del proyecto Observa Condit y del grupo ARJET se les ha hecho para realizar este microtaller y a vosotros las personas que habéis asistido esperamos que haya sido de vuestro interés y deseamos que las propuestas que podéis hacer a partir de las descripciones que han hecho cada uno de los ponentes de las diferentes acciones se han devuelto interés y que podéis llevarlas a cabo con vuestros alumnos o en los procesos de formación que consideréis muchas gracias a todos buenas tardes y hasta otra próxima vez muchas gracias gracias Josep gracias a todos gracias 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 Gracias.